Muy buena gente, a todos y todas, soy Julián Treiner, los saludo desde mi canal Ultra Coaching, vídeo de hoy corto, muy corto, cortísimo, que estoy con el móvil y va a temblar mucho la imagen, mira, 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 dos cosas, uno, muy corto, gracias, porque ya somos más de 9.000 suscriptores en el canal de YouTube, pronto llegaremos a los 10.000, voy a hacer otro vídeo porque tengo ganas de hacer unas sorpresitas, unos regalos, unos sorteos, que estoy muy contento, muy alegre y bueno, nada, ya lo haré, ya lo iré diciendo. Y segundo punto, que tengo nueva página de Facebook, que es mi perfil de Facebook, simplemente que es página, que me han recomendado que lo cambie por un tema de que hay mucha gente ya siguiendo y aparte también, por lo que comentaba, que quiero hacer unos sorteos, unos regalitos de cosas y lo puedo hacer a través de Facebook, me permite hacerlo si es a través de una página, un perfil personal no se puede, así que aquí abajo te dejo el link, el enlace para que entres y le des me gusta a la página, que es mi perfil de Facebook normal, simplemente que es página, ya está, eso. Que saludos para todos, que gracias de corazón por todos los seguidores, seguimos en contacto, seguimos entrenando, seguimos progresando. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!